¡Hashire sorio! ¡Kaze no yoni! ¡Tukimihara wo! ¡Padoru! ¡Padoru! ¡Hola! Antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... ¡Elmo sabe dónde vives! ¡Ay! No puedo creer que mañana también tenga que existir, no hombre, es parte de la vida, carnal. Y más en mi caso porque me propuse subir video diario a ver si este video sí se alcanza a subir hoy. Yo vi en el pasillo de juguetes en el supermercado a mis 8 años, bien emocionado a mis 20 igual. Solo de que en esta ocasión ahora digo, yo no hacen los juguetes como antes. Yo de peque al descubrir que mamá y papá tienen sus nombres propios, no hombre, me acuerdo de que estaba chiquito cuando descubrí eso, y sí estaba medio raro pa' mí. El único motivo por el cual me sacan de mi habitación, me sobornaron, o me dio hambre cualquiera de las dos. Lo que quería, una PC Gamer, lo que me dieron, yo soy tu regalo. Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Bueno, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. ¿De qué me sirve aprender a tocar todas las notas si no puedo tocarte a ti, bebé? Chale, pésimo servicio, pésimo servicio. El vato que no sabe nada de fútbol, pero apostó a Japón porque le gusta el anime. Bueno, riesgos que se pueden tomar y pueden salir bien. Luis Miguel, Paduro, Mario Akerri. Sí, descongelarlos en Navidad, no hombre, esos compas. A Luis Miguel y a Mario Akerri le han de llegar cada Navidad un buen chequecito de regalías. ¿Sabes que la waifu va a estar chida? Cuando es seria, es cabello negro, es bonita y ojos azules. No hombre, tal y como la recetó el doctor. Como cuando la adaptación del anime en manga favorito llega a ser pésima. Entonces es que se me ocurrió la excelente idea de fingir que no existe. Yo con Ahime Tenogal. Quería crecer para tener dinero, no para quedarme calvo. Ah, según mis cuentas, como para los 40 o 50 me quedo calvo. Inosuke después de ver que tenía razón sobre el tren. Tanjiro, lo ven, tenía razón, tenía razón. No hombre, es que el Inosuke, su instinto nunca le falla. O al menos últimamente no le ha fallado. Esas cosas de todas están ahí. La de Yamcha, la de Krilin, la de Gohan, la de Goku y la de Vegeta. No hombre, esa cosa azul este. Nunca ha abandonado a Yamcha. Alemania viendo como los japoneses remontan después de escuchar el opening de supercampeones. No hombre, con ese opening ya se inspiraron bien poderosamente. Ya con eso ya nada los para. ¿Quién se tomó el yogur de la nevera? Yo y mi hermano o hermana. ¿A qué lo compartimos? Nah, hombre, pues. Es que es secreto confidencial. Yo no sé, yo no sé. Como cuando descubres que tu amigo o amiga más virgen que el aceite de oliva te dio su primer beso antes que tú. Eh, pues ahora sí que a veces no me sorprende eso. A veces los que menos uno se espera tienen más suerte que uno. Mexicanos al ver que el inicio de Arabia pudo ganar la Argentina. No, bien tranquilos. Ah, pero mexicanos al ver que ahora Argentina irá a ganar sí o sí contra ellos. Nah, hombre, pues. Mínimo tenemos un poquito más de chance la selección porque vamos empatamos en el anterior. Así que pues tienen chance. Tienen un poquito de chance. Animes que la rompieron en su temporada. Y arriba dos shonen sobrevalorados. Nah, hombre. Y el de Bochy Botterrón o como se llame. Nah, hombre. La rompieron bien macizo. ¡Me mentiste! Dijiste que dejarías en alto al país y a la CONCACAF en el mundo y solo fuiste a otra vergüenza. No, hombre. Estos compas de Costa Rica sí dieron vergüenza, pero macizo. Chicas streamers cuando van perdiendo vistas en sus directos. Entonces no tenemos otra opción más que desnudarnos. Nah, hombre. Últimamente hay varias chicas que ya no hacen eso, pero... También hay unas que hasta se pasan de más con eso. Yo cuando supero a los dos me encantan mi foto de perfil y uno no es de mi mamá. ¿Se me habrán subido demasiado los humos? Quizá ahora parezco demasiado inalcanzable. No, hombre. Yo tengo 40 y no ando presumiendo. Cuando termine la exposición y la chica con la que te tocó hacer el grupo ya no tiene que necesitar de hablarte. La chica se acabó. Bueno, pues... Ah, chale. Nadie. El vato de 20 que le gustan las cuarentonas. Bueno, es que hay unas que están riquísimas, dijera el de las sucaritas. Mi novia, mi waifu, mi PC gamer, mi salud mental, no sé reales. Bueno, pues mi salud mental está más real que no, que ficticia. Y las otras tres sí están bien, 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 pero bien no reales. Alguien a quien no conozco cómo habla. Yo todo un introvertido. No, ansiedad. Bueno, es que hay veces de que la ansiedad pega muy macizo y no se puede soportar. El profesor, ¿cuánto es un cuarto más dos quintos? Yo y mis compas que somos todos unos universitarios. Eh, pues quién sabe, profe. Ay, lo investigo en San Gogle y le digo. No, hombre, yo lo que son sumas de fracciones, todo eso que tengan que ver con fracciones. No te la vengo manejando bien, carnal. Argentina, respira a los árbitros de Qatar que creen fuera de juego. No, hombre, es que Argentina no tuvo muy buena suerte en esta ocasión. Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? El que se cogió a tu novia anoche. Pero así no va el chiste. ¿Cuál chiste? ¿Cómo de qué no es chiste, hombre? Pésimo servicio. ¿Me engañó? ¿Estás durmiendo bien? Yo sí, por. Es que, pues, ando fresco como lechuga. ¿Qué no ves, carnal? Nomás duermo dos horitas y mírame fresco. Perdón si a veces hablo mucho, pero si me callas con un beso no me quejo. Bueno, siempre y... Bueno, mejor no me calles, carnal. Mejor no me calles. ¿Cómo quiero que me vean las mujeres? No, hombre, vienen enamoradas de mí. Ah, pero ¿cómo me ven en realidad? No, hombre, ahí con desprecio. Pero cuando me ven, cuando es... Cuando me ven con las caras de arriba, es cuando tengo dinero. Cuando ando pobre, no me ven. Como cuando vemos a por fin a cagullo chiquita animada. El fandom. ¿Y si valió la pena? Ha valido cada maldito segundo yo en corto. Se muere por exceso de azúcar, no, hombre. Es que está re tierna. Cuando unas morras ven en unas alas en la pared. No, hombre, se van a tomar una foto. Me recuerda a una morra que iba en la secund... Cuando yo iba en la secundaria hace... No me acuerdo hace cuántos años, pero ya tiene un buen... Así una morra se tomó una foto en un... Así en un... Con unas alas. Y no... Y... Sacaron ahí un meme de todos somos así el... Todos somos el nombre de la morra y... No, hombre, la morra... Bueno, ya no supo de ella cuando la cambiaron de escuela por ese rollo. ¿Cómo cuando consigues novia? Tu prima, bien triste. Tu tía, pues... No sé por qué estaría enojada. Tu amiga, enojada porque según le gustabas. La teacher de inglés, no, hombre. Sé toda traicionada. Tu vecina, igual enojada. Tu gata, una hombre enojada. ¿Por qué la vas a dejar abandonada? La borra castrosa, qué tal cosa. Bien enojada. Tu compa, triste. Tu tío, no se diga. El conserje llorando de la desesperación. No es posible. Yo en clase de matemáticas, incluso después de analizarlo, no entendí nada. Bueno, así pasa cuando sucede. La neta... Por algo no pasé a la universidad. O por algo no la acabé. Mi amigo y yo yendo a donde las cariñosas con un informe, ¿cómo que nos den descuento estudiantil? Ah, caray, ¿dan descuento yo aquí sin enterarme? Trade Offert. Yo recibo tu alma. Tú recibes reencarnar en otro mundo. Poderes chetados, un harem y te saco de Latinoamérica. Un momento... No sería el alma lo que se tendría que llevar. Se tendría que llevar nomás mi cuerpo porque el alma es lo que transmigra al otro mundo. O sea, de que... O sea, de que básicamente me estaría engañando porque si se queda con mi alma no podría yo irme a otro mundo. Esta película dura una hora con 33 minutos, pero duele toda la vida. Ay, no, pobrecitos. Yo en los tacos viendo como el taquero agarra la tortilla después de rascarse las nuggets. No, hombre, es que con eso le da el sazón, carnal. Es parte del sazón. El grupo de amigos más normal. El clasista, el homofóbico, el introvertido y el espantaviejas. No, hombre, es de ley que tenemos que tener uno de cada uno. Bueno, cuando tenía amigos yo en la prepa, me acuerdo de que teníamos el compa Otaku, que era mi compa que ya no supe nada de él. Yo, que era el medio introvertido. El, ¿cómo se dice? El fresón. Era mi... Tenía otro compa. También teníamos uno que era el briago. No, hombre, cada... Teníamos diferentes facetas para cada persona. Como cuando vemos como Nasa se convierte en sim por su casa vestida de sirvienta. No otros. Su nivel de sim supera los 8000. Ah, pero el Nasa estuvo por ti, su casita. No, hombre, ¿pa' qué le hace una en su honor si se la puede echar a ella? Cuando vemos que mi Nasa y Shino terminan con Naoya por el bien de Sakisaki. El final la haré, no, hombre, todo arruinado. Bueno, técnicamente no terminaron con él. Solo le dijeron de que fuera a ayudar a Sakisaki. Así que todavía sigue en proceso de salvación. Y si no termina en Arema esta cosa, le va a caer un hate tremendo al vato. Por cierto, sabe que tus viejos quieren que te cases. Si buscas pareja, mi hijo es todo tuyo. Es tu tipo, ¿no? Bueno, vamos a comer. Llama a tu futuro esposo. No, hombre, esa doña a todo. Esa doña en ese anime, vato. 10 de 10, vato. Le ayuda a conseguir morra. Ahora sí que lo echa a andar con la morra, no, hombre. Esa quisiera jefitas así. El Mundial de Qatar se queda sin cerveza. Qatar prohíbe la ventaja en estadios y alrededores. No, hombre, nunca me había dado cuenta de lo aburrido que es este juego. No, hombre, sin cerveza. No, hombre, yo sin pisto ando viendo que sí andan echando coto. Todos viendo cómo Japón va perdiendo 1-0 contra Alemania. Todo triste. Ah, pero todos viendo cómo les ponen el opening y ganan 2-1. El opening le está dando poderes, no, hombre. Es que nomás les pusieron el opening y ya con eso tenían poder. Japón vence Alemania. El vato que ve Blu-Luck. El director técnico de Japón, no, hombre. Con cara de... Acuerdo, todo salió parte del plan. Volvimos canon en el anime. Japón derrata a Alemania, anime. Y ahora la ilusión se hace realidad. Oye, y lo curioso es de que ganaron con el mismo marcador de 2-1. Y pues bueno, chicos, hasta que termine este video. Y recuerden de que dejar su poderosísimo like y suscribirse para más contenido. Y recuerden de que estos días he estado intentando subir video diario de lunes a viernes. Bueno, el lunes subimos video, el martes también y hoy miércoles igual. Así que pues bueno, chicos, sin nada más que decirles, pues nada. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en el video de mañana. Y recuerden de que ya pronto vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. Así que por favor suscríbanse y compartan el canal con sus amigos para que logremos esta meta antes de que termine el año. Así que pues bueno, chicos, sin nada más que decirles, pues nada. Yo soy Duplex y nos vemos en el siguiente video de Memes Prox. Hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete!